El hombre lobo ya se apareció y la coroneta tiene pan El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó Había sido una vez un hombre que se enloqueció Cuando por un error se vio las aguas malas de la bruja del pueblo Y lleno de terror miró como su cuerpo se le cubrió de pelo Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pan El hombre lobo ya se aparece y la corona entera tiene pan Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar Igual que el hombre aquel, a mí me ha sucedido igual Cuando miro tu cuerpo, vense lento, llevando el toconeo Aunque no soy un costo, pero te juro que el lobo me convierto Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar El hombre lobo ya se aparece y la corona entera tiene pan El hombre lobo ya se aparece y la corona entera tiene pan Despacito, despacito Y sube la, que sube la, que sube la ¡Sin campo! Ahí quedó con toda la gente bonita, el hombre lobo Seguimos con más música, gracias, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!